Hola a todos, soy Pau y hoy quiero enseñaros las nuevas acústicas Larry Carlton de Sire. Quiero enseñaros hoy los dos modelos de Sire, los modelos A3 y A4 Larry Carlton, que son un poco los dos modelos de guitarra acústica que tiene Sire o Sire, como lo queráis llamar. Primero, para los que no conozcáis todavía la marca Sire, quizá algunos la conoceréis por su fabricación de los modelos de los bajos Marcus Miller. Y ahora desde hace ya un par de años se está fabricando también guitarras eléctricas y acústicas Larry Carlton. Larry Carlton es un guitarrista de jazz, un guitarrista de sesión, conocido también como Mr. 335, guitarrista ya desde los años 70, que ha tocado con gran cantidad de músicos y que formó parte también de la banda de Crusaders. Los dos modelos Larry Carlton, A3 y A4, se encuentran disponibles en distintas versiones. Ambos modelos en versión Dreadnought o Gran Auditorium y también en acabados en Natural y en Vintage Soundburst. Si vemos un poco las especificaciones de las guitarras, esta que tengo aquí, la A4, encontramos que tiene una tapa sólida, maciza de abeto, de abeto tostado y aros y fondo de caoba. En el caso de la A4, el fondo, la tapa trasera es sólida, es maciza y en el caso de la A3 es laminada. Los aros tanto de la A3 como de la A4 son laminados. Después tenemos diapasón de palo santo, igual que el puente y mástil de caoba. Una de las cosas más destacables de estos modelos es su electrónica, que está formada por una pastilla en el puente, por el piezo eléctrico y por un micrófono de condensador dentro de la guitarra, en la boca. En cuanto a los controles, disponemos de tres controles. Un control de volumen, un control de tono y un control de mezcla, que nos permite combinar las señales de la pastilla y del micrófono que tenemos dentro de la guitarra para buscar distintos sonidos y distintas dinámicas. Lo que sería la guitarra solamente con el piezo, sonaría así. Y a la que le añadimos el micrófono, ganamos un poco en cuerpo y en dinámica también. Vamos a ver cómo suenan las Larry Carlton en distintas configuraciones. Y a la que le añadimos el micrófono. Y a la que le añadimos el micrófono. Y a la que le añadimos el micrófono. Música Bien, pues hasta aquí las acústicas Larri Calton de Sire. Ya habéis podido ver unas guitarras increíbles con unas prestaciones muy interesantes y con unos precios muy asequibles. Nada, si tenéis cualquier consulta dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal y no olvidéis darle a la campanita. Música 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 Música